Arme unas copas, que vengan unas tras otras, pero no para olvidar La pena que me aniquila, muy dentro quiero sentirla, no me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena, que es todo lo que me queda, de lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida, quiero llevar esta herida, quiero llorar por su amor La pena que me hace garras, con canciones y guitarras, yo las quiero saborear Que no se apague la lumbre, y quien se haga una costumbre, sufrir y también llorar No pude lograr su amor, y gozo con el dolor, que me sirvan más tequila La recuerdo con delirio, y me río del martirio, al no poder conseguirla La pena que me hace garras, con canciones y guitarras, yo las quiero saborear Que no se apague la lumbre, y quien se haga una costumbre, sufrir y también llorar ¡Vamos!